Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja, segunda quincena de junio, en este caso te tocó vos Libra. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tienes. Para eso seguimos usando la baraja egipcia, completamos con Maraja Rider White, Rosa Cruz, Holograma, sacamos consejo de Ojo Zen. Y por último una gema para tu quincena, para boleto o mensaje o bueno, si te para tantas cosas las gemas son tan energéticas. Te recomiendo que veas el vídeo anterior si no lo viste, te lo pincho ahí arriba. Y si tu luna y ascendente y sol y venus son Libra, este vídeo es para vos. Déjame recordarte que es una lectura general, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que vos pasás. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Libriano o Libriano, ¿ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bueno, desplegamos con Raider. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo. O cuando hago los streamings, tarot en vivo, no te los pierdas, activa la campanita si YouTube te avisa cuando estoy online. Compartir el vídeo de algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Sacamos, ¿qué siente? Vamos a agarrar por acá. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Luego los acomodamos. ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Bueno, va a ser bastante bien. Sacamos ahora consejo Yosén. Ya saben que saco todas las que tengan que salir O yo son Siempre nos da un pantallazo más Un cierre muy espiritual Así que Vamos a ver Que cartas ahí ya cayeron un par Bueno, agarramos estas de acá Con estas que cayeron Las leemos Al final de la lectura Vamos a ver que queda un fondo de lectura La existencia del mago De los cercanos mayores Lo dejamos ahí Y saco tu gema Si empezamos con tu gema A ver Libra Gema segunda Quincena de junio Ahí salió Opalo Tu gema para esta quincena es el opalo Número 31 Gema de aire Posición de yoga Meditación Alongación Chakra mejorar Ahí está Bien Lo dejamos acá para que lo tengas Presente Si tenés un opalo en tu casa Usalo como talismán Están buenísimos Muy bien Esta carta nos habla Como dije anteriormente Sobre el elemento aire Astrología Astrología Saturno Mensaje No importa que nos consideren extravagantes Estamos en armonía Con nosotros mismos Y actuamos con idealismo Muy bien Ahí para reforzar un poco Coraje Autoestima Bueno Tema de meditación Estimular la intuición Bien Poderes Aviva el deseo de la evolución Miren Que fuerte El mensaje del opalo Muy bueno Bien Vamos a empezar Ahora Que siente Que piensa Que al respecto Primero Lo principal De decir Los signos Involucrados En esta lectura Géminis Tauro Scorpio Virgo Tauro Libra Con Libra Aries Leo Estos serían los signos Igualmente Aunque seas Libra Esto es para vos En cuanto a los sentimientos De tu ex Para esta quincena Libra Me sale del cano mayor De la torre Acompañado de Reina de espadas Siete de espadas Invertido Y el loco Bien Creo que esta persona Sentimentalmente Estuvo muy herida Si Pero es algo Que ya quedó En el pasado Ya soltó Creo que El tema principal Por el cual Ustedes Están ahora Separados Es algo Que se soltó Si Cuando sale El arcano mayor De la torre En el corazón Habla sobre Soltar Lo que no sirve Más Lo que duele Lo que molesta Lo que no nos sirve De evolución De nuestras vidas Y esta persona Claramente Pasó por un duelo Pasó por un Momento de dolor Donde bueno Claramente Esas heridas Ya cerraron Y está adelante Con un corazón Aventurero O sea Al haber cerrado Las heridas Despertaron Sentimientos De gracia A través De recuerdos A través De situaciones Que han vivido Lindas Porque cuando Se termina Una relación Siempre prima Lo malo Y lo lindo Como que queda Enterrada Entonces Esta persona Al haber sanado Está retomando Con los recuerdos Del pasado Y claramente Son recuerdos Que llevan Mucho amor Si Entonces Bueno En esta quincena La veo Esta persona Claramente Entendiendo Que ya soltó Y que Ahora Las cosas Podrían ser De manera Super Diferentes Si En cuanto A los pensamientos Tiene el colgado De los arcanos mayores El mago Y El rey De copas Y el as De bastos Invertidos Y si Creo que Esta idea Esta sensación En el corazón Que está teniendo Esta persona De haber soltado Lo malo Es muy nueva Entonces Claramente No va a haber Mucho avance Si se lo ve Confiada Confiado Y viendo Las cosas De manera Diferente Desde otra Perspectiva Porque el arcano Mayor De la torre Nos habla De eso Sobre estar Viendo las cosas Desde otro Óngulo O punto de vista Y esta persona Lo está haciendo Esta quincena Entonces Si A ver La situación La veías De tal manera Por tal situación Esta persona Ya empezó A ver De manera Diferente Si Ok Al salirme Estas dos Cortas invertidas Claramente Lo que no se ve Es la acción Aún Porque es todo Un pensamiento Algo que nació Nuevo En esta quincena Acciones A futuro Me sale La indecisión Porque claramente Aún Está indeciso Indeciso De Empezar A ver Si hay Chance De una reconciliación Y al salirme La templanza Invertida Y el siete De copas Invertido Es que Todas Están gestándose En una ilusión En un pensamiento De algo que se puede Llegar a dar Claramente En algún momento Pero bueno Lo más importante Ya está La sanidad interior Que esta persona Claramente Ya atravesó Vamos a ver Que cartas Salieron Relacionado A las Soyozen Que saqué Gracián Bueno Tenemos la carta De vidas pasadas Volvió Salir El mago El éxito Lo pegó El pasado Acá está El florecimiento La comparación No sé Si esta persona Está con otra Pero claramente Te compara O recuerda Lo bueno Que vivieron Le causa Mucha pena Si Por no Estar conectados La inocencia Y la abundancia Esta persona Quiere 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 algo más Quiere volver a saber De vos Quiere volver a conectar Si ya estás conectando Con tu ex Claramente Vemos que Hasta el éxito No para Quiere Todo A por todo Y realmente Yo veo que es una persona Confiada Si no estás viendo Esto en tu ex Que recién volvió Vamos a suponer Porque puede ser La elección De que ya haya vuelto Es porque claramente Está tomando Sus recaudos Y quiere que las cosas Sean de manera Tranquila Si Ya tuvieron su tiempo Como de Enloquecer Bien En el caso De que no sepas Nada de tu ex Bueno Claramente esta persona Ya gestó la idea Lo está sintiendo Lo está pensando Y tiene ganas De saber de vos Es probable Que empieces A revisarte En tus redes Y bueno A ver En qué andás Así que bueno Fijate Que querés mostrar Si De vos mismo Vos misma Pero se ve una conexión Acá Muy fuerte Vidas pasadas Entonces es muy probable Que ya hayan solucionado Cada uno Sus temas personales Los que se solucionan Con Nuestra propia Individualidad En los que son De nuestra vida De nuestro karma Nuestra alma Y bueno Es muy probable Que tengan muchas ganas De que Dar florecimiento A lo nuevo Entre ustedes Que van a ser Dos seres Más evolucionados Claramente Y van a afrontar Las cosas Desde otra manera Libra Re linda Lectura La verdad que Buenísimo Porque se ve acá Interés De parte de tu ex Que bueno Creo que no lo vi En bastantes lecturas Anteriores Y bueno Acá la lectura Claramente Es diferente ¿Sí? Dejame en los comentarios Que opinás De esta lectura Libra A mí me gustó Muchísimo Espero que se te dé Salen muchas cartas Buenísimas Pero creo que esta es La principal Que bueno Claramente Habla de algo Que se va a dar Con muchísimo éxito ¿Sí? Bien Si todavía no te suscribiste Hacenla ahora Activa la campanita Dame tu apoyo Con el like Dejame en algún comentario Me encanta leer lo que me escriben Siempre conecto con ustedes Así que bueno Mientras que sea Un buena onda Queda en el chat Les mando un beso grande Y nos vemos en el próximo video De expareja Si querés una lectura privada Ingresá a mi página web www.supernova-delmedio.com Hasta luego ¡Suscríbete al canal!